Acá se hace un corte, todo lleva un centímetro de costura alrededor. Y el bolsillito puede ser así, puede ser el otro que es cuadradito, y le quitan este pedacito, la forma que ustedes quieran. ¿Sí? Atrás es más fácil. ¿Ya pasa todo? ¿Y esto tiene? ¿Eso era todo? ¿Cómo? ¿Eso era todo? ¿Ya está? ¿Ya está?